¿Pisandré? Ahí está No, no, ya lo tengo ¡Ah, loco! Vale, otro flutist ¿Cómo no me lo creo de la solución? Pa, ¿vos sabés que a mí también me están trolleando, vos? No me salen los maltos veigar, vos. Nadie está llevando a veigar, vos, tan tan. Pá, loco, decisión me va a ganar este loco Yo no me lo creo, nadie está llevando a Eigar, perdí, ¿no? Ay, perdí Qué triste, bo Ahí estaba yo No, no, hay que hacer otra vida de pichito No, no, hay que hacer otra vida de pichito No, no, tanda, dejá de jugar con ese vaso, te está volviendo Ah, weah, te ganan con esos vasos,十inga, que agarra una carta de juego que es una chota y te metes en ti y te ganan, bo Yo me lo creo Yo me lo creo Me tocó un tipo que tiene nivel 3 La mini leyenda Ay pelado dijo el Tantanz Vos juegan, no te aburrías, ¿verdad? Puede ser Ah, bueno Se va a brinquear la mano Manos que no se han brinqueado Te pueden salir robo No, no te No, no, no Cuando están Están casi le van a comer Le metió Diez mil de años, no sabés quién Creo que fue abuelón ¿Sabés qué era la doble De penetración, por eso? ¡Salí! Ah, le ganaste fácil Andá, le ganaste fácil Ya está Ay, Tantanz Tantanz Me tenéis jugar un secreto, Tantanz La carta esa de Tantanz No sé qué ching Hacía algo Porque si atacaba No, te destruía algo No sé qué ¿Qué carta es esa vos, no? O aumentaba el ataque Aún salga Tantanz Están todos los locos con la mano para arriba Dijo el Tantanz No, no, no Tengo esto ¡Salí! Va, vea Se está riendo Una vez perro Ese de fondo Es mi perro Digo, se está riendo Se vean, ¿no? Ay, estoy curio Salí Perro Culeado ¡Halo! ¡Cajate! Deja de reírte, wea No te rías Es especial Druk-Dub ¡Salí! Es especial Druk-Dub El mejor número del mundo Druk-Druck Druk-Druck ¡Halo! Ah, wea Al menos hablar Wea Tene Tené Tené La pinga La boca Wea ¡Ahh! 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 ¡Jajajajajaja! ¡Jajajaja! No, no, te ganan con eso, hueante ¡Sali, hueá! ¡Ya salí que hueagan al perro! ¡Sali! ¡Sali, perro mullado! No se.... No se.. Vino negro venyer No se.. Vino negro venyer No se.. Vino negro venyer Ah.. lo tengo que jugar a... Lo tengo que jugar a huelongo Aos eso ha chismado Aos eso me ha chismado No tengo que jugar a huelongo jaja pierde pierde te juro que pierde jajaja tan tan te juego te juego yery te juego pero yo estoy jugando otro y yo estoy jugando super heavy drogo yery yo no quiero que el discurso patrón se ha robado jajaja s actualmente jajaja barie l jajaja bello lamb No, no, no. después de poca nivel cero la timba de sao está de agua mi cohesa Y me siento orgulloso Abolongo cago en bo Que a bolongo le decís como a Ana y dice Bo yo sé, yo sé, yo sé Yo sé todo lo contrario Tipo del campo Que a bolongo lo cago le decís a bolongo Me da que si no tenés monstruo en el campo, el campo se destruye solo Ya sé, ya sé, por eso voy a activar este efecto Y por cada dos monstruos más ¿Se repetirá la pelea de esclavos? Oh, sí, tiene que repetirse, boludo Y bueno, dejáte perder No 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 rompí todo Se lo culió a capa Ay, no puede ser esto Bah, la gente dice que me va a llevar un full crítico, boludo Soy un trolo Concha madre, tío Para el carro What the fuck, Konami, please, Nerf, Kappa Benja Relajá las tetas, boludo ¿Ves que no se hace, Uri, vos? ¿No ves que estás recontra, manda de casa? Ay Te vas a ir el culo Ay, el culivo Ay, no Las posibilidades, las posibilidades tienen que estar de mi lado Tienen que estar de mi lado Ay, me voy a estar de mi lado No, voy a ver Voy a perder Ay, me voy a jugar a duelo Voy a jugar a duelo Voy a jugar a duelo Ay, no sé Te juro que no sé qué hacer, pero yo lo voy a jugar Voy a jugar a duelo